Dale, que hoy gana vos la compi Yo pago el jurado, dale Pero que le sale mal Yo progreso y pongo más fuerza en los versos Para que poder largar mucho más O sea, no, a vos no te vas a abrir Yo me da extraño y de esfuerzo para poder fluir ¿Vos qué me quieres decir? Si estás contento por un regalito Te pones feliz, no seas nada Llega la salida final De contato mamá No importa tu siguiente, me chupa el chorizo Él dice pendejo, mocoso Antes de hablar de mí te hago con la envía la boca Contra el pinto Córtasela, no me pones conmigo marquitos Eso es una vuelta así, que en la cara yo te acabo No me importa, te lenta te coloco Al barro, al estereo, yo apago el fogo Tira papelito, para que el pendejo se limpie los fogos Eso es un pendejo, mocoso No me importa, yo eres el charronoso Si tú querés ir conmigo, soy un blocoso Mi rima suena así, no me pones contra mi rima Ni siquiera sos sencillo, sos un descapacitadito Enferrido, ey, deciden que Unión gana en los amistosos Y si vos saliste de los tarritos Es así, no apoten conmigo Como Unión, campeón de la copa Y es como Messi en la selección Ey, ¿quién tira un beat? 55 goles, 54 en los amistosos, loco Para que siga cargando Tira, tira, tira Puf, voy a tirar ¡Jaları, tres venidos! 30 goles allá, tira Tira, tira, tira Tira, tira 30 goles, 27 goles 12 goles, 57 goles, 24 goles, 27 goles, 27 goles Y si no me distanía Tira, tira, tira Tira, tira No te distanías No te distanías ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!